¿Querés ganar dinero con Steppen pero no tenés un código de activación? Quédate a ver este video que te voy a enseñar la forma más fácil de conseguir el tuyo. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Inverfácil. Si te interesa todo el mundo de las criptomonedas y las inversiones, te recomiendo que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y me sigas en mis redes sociales donde también estoy entregando códigos de activación para Steppen. Así que recordá seguirme en Instagram y Twitter. Antes de arrancar quería comentarles que durante este video va a haber un código de activación para Steppen escondido en alguna parte del video, así que míralo todo con mucha atención. Que si llegas a encontrar este código escondido, pausa el video, hacelo una captura y cargalo en la aplicación de Steppen para empezar a ganar dinero. La persona que encuentre este código y pueda utilizarlo en su aplicación, por favor deje un comentario en este video que voy a dejarlo destacado. Y ahora sí, arrancamos. Bueno, para los que no sepan qué es Steppen, ya hice dos videos anteriores donde explico de cero, de una forma más general, de qué se trata ese proyecto. Así que si no tenés idea de qué es este proyecto NFT, te recomiendo que primero vayas a ver ese video, luego vuelvas a este. Y también hice un video de cuánto gané en una semana, ¿sí? Así que te voy a dejar la lista de reproducción, el link en esta etiqueta. Bueno, muchos arrancan con Steppen, quieren empezar a ganar dinero, se bajan la aplicación. Cuando ustedes se bajan la aplicación acá, les va a pedir su correo electrónico y un código de verificación. Este código se lo van a enviar a su correo electrónico, simplemente para verificar el correo, ¿sí? Hasta acá todo bien, pero luego llegan a esta parte donde les pide un código de activación. ¿Qué es este código de activación? Bueno, debido a la alta demanda que está teniendo este juego, por la popularidad que está teniendo, mucha gente quiere entrar, ¿sí? Y la gente de Steppen limitó el ingreso a su proyecto con estos códigos de activación. La empresa distribuye diariamente mil códigos, ¿sí? Así que se imaginarán que hay mucha gente que quiere entrar y solamente Steppen entrega mil códigos por día. Pero además de esto, todos los usuarios que están dentro de Steppen también reciben códigos de verificación que los comparten con la comunidad. Así que te voy a mostrar ahora todos los métodos que tenés para conseguir los códigos, cuál es el mejor, cuál es el peor, y cómo conseguí yo mi código de activación. El primer método es conseguirlo a través de esta página, ¿sí? Todos los links los voy a dejar en la descripción de este video. Y acá todos los días a las 13 UTC, que serían las 10 de la mañana en Argentina, tendrías que hacer la conversión si sos de otro país, acá se liberan mil códigos por día, ¿sí? ¿Qué pasa con este método? Es el peor para mí porque solamente son mil códigos y generalmente se agotan pasado uno o dos segundos, ¿sí? Así que tenés que ser muy rápido para encontrar uno. Generalmente cuando te metes, te aparece este mensaje de que ya no hay más códigos. Esto se renueva todos los días, pero es el peor método en mi opinión. El segundo método es a través de sus redes sociales, en Telegram, en Twitter y en Discord, ¿sí? En Discord tienen que irse al canal que dice Activation Code y acá los usuarios van a ir publicando sus códigos de activación. Cuando un usuario está en la plataforma jugando y tiene su zapatilla NFT, por cada 10 energías que gaste, va a recibir un código de activación gratis. Resalto esto de gratis porque debido a la alta demanda que hay para entrar al juego, mucha gente lo que hace es vender su código. Yo no les recomiendo que compren códigos debido a que primero son gratis y segundo es que no tienen garantía de que ese código que están comprando se los entreguen primero y que sea un código que es usable, ¿sí? Cada código solamente puede usarse una vez. Generalmente lo que pasa es que les mandan un mensaje por Telegram o por Discord donde les dicen, bueno, te vendo un código a 5 dólares, 10 dólares, etc. Ustedes le envían el dinero a esa persona y ustedes no tienen ninguna garantía de que esa persona luego les envíe el código, les responda o si les envía un código que ya fue usado y no les sirve. Así que por eso yo no recomendaría comprar códigos. Este método de Discord donde los usuarios publican sus códigos de activación es un poco mejor que el anterior porque funciona todo el día, todo el tiempo los usuarios están publicando sus códigos, pero también hay que ser bastante rápido porque generalmente el código que se publica al toque es usado. Ustedes lo ponen y les salta error que este código ya fue usado. Así que ahí tienen que ser bastante rápidos. ¿Cuál es el método que utilicé yo? El método de Twitter, ¿sí? En Twitter también los usuarios que tienen sus códigos de activación los publican y también los están haciendo creadores de contenido donde hacen post, donde tenés que compartir, darle like, comentar y si ganás te dan tu código de activación. ¿Cómo fue que lo conseguí yo? Muy fácil. Te vas acá a la parte de búsqueda de Twitter y acá ponen Steppen Activation Code o Steppen Código de Activación, etc. Yo lo encontré en inglés pero pueden utilizarlo en varios idiomas e ir buscando. Y luego les va a aparecer acá todos los hashtags, ¿sí? Ven que acá están compartiendo códigos de activación pero no se van al destacado sino se van al más reciente y ahí se fijan los que sean menores a 30 segundos, a 15 segundos, ¿sí? Y ahí van a ver que mucha gente está compartiendo sus códigos de activación. Acá obviamente hay que ser rápido pero no tan rápido. Yo esto lo conseguí, estuve tres días buscando códigos por Discord, no conseguí ninguno. Y acá solamente con tres intentos ya conseguí. Hasta pasó que un chico que posteó un código yo le comenté, pueden comentarles y le dije, che, no me sirvió el código y luego al otro día me mandó un mensaje, acá lo ven, donde, bueno, obviamente me habla en inglés donde dice que mañana va a tener otro código y si quiero que me lo va a enviar, ¿sí? Yo acá le dije gracias que ya lo había usado pero mira, ya me habían mandado un código. Esto porque es gratis. Ustedes pueden, es una comunidad, pueden empezar a interactuar en la comunidad y van a encontrar gente que les dé códigos porque no cuesta nada. Yo en esta cuenta de Twitter tengo 200 seguidores, no es una cuenta grande y sin embargo conseguí el código. Así que bueno, ese es el método que yo recomiendo para encontrar el código. Irse a Twitter, poner Steppen Activation Code, Steppen Código de Activación o en cualquier idioma, irse a Más Reciente y probar. Y si no conseguimos con eso, comentar alguno, che, no me sirve el código, no tendrás algún código, siempre con respeto y ahí ver si consiguen. Y si no, también creadores de contenido que publican ciertas campañas donde los ganadores obtienen códigos Steppen. Yo también lo voy a estar haciendo en Twitter e Instagram, seguramente con alguna mecánica no muy difícil, así que acuérdense de seguirme ahí y también lo voy a hacer en futuros videos de dejar códigos de activación escondidos para que ustedes los puedan encontrar y utilizar. Así que muy importante, vean los demás videos que vaya publicando y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de esos videos y poder tener más chances de encontrarlos. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Si te sirvió este video, esta ayuda, te pido que le dejes un me gusta al video para que le llegue a más gente. Recordá suscribirte si no estás suscrito. Cualquier duda que tengas podés dejármela abajo en la caja de comentarios. Si tenés algún otro método mejor para conseguir códigos de activación, podés dejarlo también en la caja de comentarios. Seguime en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Buenas inversiones. ¡Gracias! ¡Gracias!